...y el malestar que uno tiene como una persona que fue elegido por los orninos, en la cual uno tiene que cautelar y fiscalizar las grandes obras que hay en los orninos. Esta no es una obra menor, como lo que hizo ver el alcalde, que las licitaciones no nos van a preguntar por todas las licitaciones. Estoy totalmente de acuerdo. Si me van a preguntar por instalar dos o tres bancos en la plaza, estoy de acuerdo que no me pregunten. Ve que estamos hablando de algo que le interesa a la población de Osorno. Es decir, la licitación del terminal es la cara de Osorno donde echan los buses. Es una cosa que hace mucho tiempo, es una cosa bien sentida, de tal modo que no es una obra menor. Entonces yo ahí discrepo profundamente con el alcalde que no es una obra menor. Y eso tiene que haber sido sociabilizado. Y eso muchos concejales que son de la conceptación me escucharon la razón. Por lo tanto, yo considero que estas cosas, el alcalde debe tener la diferencia, por lo menos, de signo que se va a adaptar a la licitación. Es probable que no tenga la obligación, pero hay cosas que son de envergadura. Y yo creo que hay un problema de formas que hay que hacer. Aquí, yo pienso, cuando uno habla de política, cuando uno habla de accionar, de manejar un municipio, existen formas también. Es decir, en este momento la licitación va en el curso. Se llamó, el mismo empleó la palabra en el Chacayos Medianoche, que no en el Chacayos Medianoche. Pero esa es la impresión que causa, y es la impresión que le ha causado a un montón de gente que después del Consejo Municipal, al día siguiente, al día siguiente se levanta al portal, pasando sábado y domingo, y solamente se presentó, solamente una empresa, que es una empresa monopólica, la empresa fiscal, tengo entendido, monopólica. Y eso es una información que lo manejo de forma personal. La labor del concejal es netamente fiscalizadora. Por lo tanto, si él necesita información, la puede solicitar en cualquier momento. Y toda la información, por lo demás, está en los portales. Porque cuando nos levantamos una licitación, la colocamos al portal con toda la información necesaria para que no solamente las personas interesadas en participar, sino que todo el mundo se entere de lo que estamos haciendo. ¿En la página web de la consultoría? Exactamente, también. Por lo tanto, si él necesita información adicional a eso, encantados se la entregamos, pero lo que no puede decir que tengo que compensar todas las horas que tenemos que compensarlas con los concejales. Eso no se puede hacer. Por tema de tiempo, porque no tenemos el tiempo suficiente, estamos todos los días levantando horas menores, medianas y grandes, todos los días. Por lo tanto, nosotros asumimos la responsabilidad. El alcalde, conjuntamente con los directores que corresponden a este caso, asume la responsabilidad administrativa. Y no podemos dejar tampoco el cierto que las personas que van a decir por nosotros. O sea, aquí ellos tienen acciones netamente fiscalizadas. Y en la fiscalización ellos se pueden negar porque hay una instancia donde ellos participan con plenitud. Y en el momento de la adjudicación, si a ellos no les parece, ¿cierto? Pueden contar que no. Igual no se salda la adjudicación, ¿cierto? Con una sola empresa interesada, ¿es harto difícil poder tomar decisiones cuando se necesita efectivamente una remodelación? Sí, la verdad es que yo no veo, sí, la verdad es que no veo, mira, si no hay interés por las empresas por participar en la segunda legislación que estamos haciendo, seguramente, ¿cierto? No sé si la empresa va a hacer una oferta o no sea una oferta. Pero nosotros como municipios tenemos que ver si acaso nos conviene o nos conviene. Y ahí yo creo que es el momento de conversar con los concejales y decir, a ver, mire, esto es lo que tenemos, qué le parece a ustedes, pedir la opinión. No es vinculante la opinión de ellos, ¿cierto? Pero yo puedo conversarlo con ellos, y lo hago con todas estas cosas. Y si no nos conviene, ¿cierto? La legislación, simplemente la rechazamos y sacamos el leo. ¿Hay una tercera opción de retirarse, por ejemplo, la empresa TICAL? No, ellos simplemente no hacen oferta. Si ellos no hacen oferta, está ahí que la actúa. ¿Y lleva otro mecanismo ahí a la comunicación directa? No, 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 tendríamos que hacer una tercera legislación, una cuarta legislación antes de que haya una oferta. Pero simplemente si no hay oferta ahora para hacer el tema del de buses, vamos a licitar la administración por dos años, ¿cierto? Con todos los beneficios que corresponden a la policía. Alcalde, ¿la Comisión Técnica puede tener una reunión con concejales también? ¿Invitarlos a ver la decisión de esta licitación? No. No, porque no, 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 ellos no se pueden meter en la administración. Los consejales no pueden meterse en la administración del de buses, no tienen facultades para ello. Ellos solamente tienen facultades fiscalizadas, ellos pueden venir a la Comisión, que le entreguen informes. Yo le pido a la Comisión por un intermedio, lo que no puedo yo, ¿cierto? Es negarme a entregar cualquier informe de concejales. Todo lo que ellos quieren es tener una reunión. ¿Y existe alguna etapa de desocialización del proyecto? Generalmente, porque esto cuando llegamos a la publicación, nosotros lo conversamos. Para ver, ¿cierto? Nos conviene, nos conviene, estas son las empresas que llegaron, ¿cierto? Aquí este fue el asunto ya. Pero, imagínate, si vamos a empezar a socializar las bases, estamos a terminar, nunca ni siquiera hacer las bases. Ponernos de acuerdo a todos para hacer unas bases, ya nos cuesta con la de acuerdo a la Comisión.